¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada El Rostro de Mi Amado. Esta es de Montesanto junto a Belén Loza. Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Do sostenido. Sin embargo, la canción comienza en un Fa sostenido. Esta canción no tiene una introducción como tal, así que vamos directamente a los acordes. Primero va en esta vuelta Fa sostenido, mayor, luego Sol sostenido mayor, luego hace un Fa mayor, hacerlo mayor porque si no, no suena así de bonito, luego La sostenido menor, ¿ok? Luego regresamos otra vez, Fa sostenido, Sol sostenido, Fa y La sostenido menor, ¿ok? Les voy a mostrar cómo va esa primera estrofa. Yo me muero de amor por verte, rey de mi corazón, date prisa, yo quiero verte. Luego va ya, ahí entra la guitarra. Mi amor, no sé. Re sostenido menor, Do sostenido, La sostenido menor, Sol sostenido mayor. Y se repite otra vez. Re sostenido menor, Do sostenido, La sostenido menor y Sol sostenido. Que esa siguiente parte es como el percorro, que va algo así. Mi amor, no se enfriará, arderá para siempre, guardaré mi santidad, seré tuyo eternamente. Y ahora ya vamos al coro. El coro va Fa sostenido, Sol sostenido, Fa mayor. Aquí hacemos La sostenido menor, Sol sostenido mayor, ¿ok? Y repetimos otra vez. Fa sostenido, Sol sostenido, Fa mayor, La sostenido menor y Sol sostenido menor. Que el coro más o menos va algo así. Y se queda en Fa sostenido mayor. Y luego vuelve otra vez a la estrofa. Es decir, aquí canta, si no estoy mal, Belén. Que vuelve con la misma estrofa de antes. Pero aquí agregamos una nota. Es decir, va. Ok, agregamos este Sol sostenido. Luego volvemos otra vez. Rey de mi corazón. Volvemos a agregarlo. Date prisa, yo quiero verte. Y luego ya, otra vez, regresamos a las notas del precoro. Básicamente son las mismas. Aquí esta parte no cambia. Mi amor no se enfriará. Mi amor no se enfriará. Arderá para siempre. Guardará mi santidad. Seré tuyo eternamente. Y aquí entramos al coro. El coro. Aquí la única diferencia es que se repite, si no estoy mal, cuatro veces. Pero los acordes siguen siendo los mismos. Es decir, Fa sostenido. Sol sostenido. Fa mayor. Esta tecla no suena, por eso no... Ahí... Si ustedes ven que la presiono es porque no suena. Es el rostro de mi amado. Bello, tierno y sublime. Es tu rostro. Es el rostro de mi amado. Y luego va un solo. En este solo de guitarra, los acordes son los mismos que el precoro. Es decir, Re sostenido menor. Do sostenido. La sostenido menor. Y Sol sostenido. Si gustan, les pongo con un poquitito de volumen el solo para que te dan una idea de cómo va. Y aquí entramos al puente. A través del botón unirse que está de color azul. También te recuerdo que en el canal hay muchísimos más tutoriales los cuales puedes buscar por lista de reproducción ordenados por artista. O si no, directamente en la barra de búsqueda que está en tu computadora. No te olvides de darle like y comentar a todos los videos que tú quieras para apoyarnos a crecer. Nuevamente, una disculpa y ahora sí, continúa con el video. En el puente es... Y cuando estres frente a mí... Do sostenido. Re sostenido menor. La sostenido menor. Y luego aquí hace un Sol sostenido de paso para caer a un Fa sostenido. Y regresa al Fa sostenido. ¿Ok? Eso es importante hacer ese Sol sostenido para que se escuche igual que la canción si ustedes gustan. Entonces aquí va... Do sostenido. Re sostenido menor. La sostenido menor. Y aquí hacemos lo que les digo de paso. Y regresamos. ¿Ok? Que el puente más o menos va algo así. Y cuando esté frente a ti, al fin te veré, tendré que postrarme y besar tus pies. Y no habrá palabras que pueda hablar, al ver tanta gracia, majestad, y cuando estés frente... ¿Y otra vez? Tendré que postrarme y besar tus pies. Y no habrá palabras que pueda hablar, al ver tanta gracia y majestad. Y luego aquí va la parte del precoro. ¿Sí? Mi amor no se enfriará, arderá. Mismos acordes que antes. Guardaré. Seré tuyo eternamente. Y repite otra vez. Mi amor no se enfriará. ¿El precoro dos veces? Para siempre. Guardaré mi santidad. Seré tuyo eternamente. Bello. Y aquí ya va el coro. Aquí en este coro, la única diferencia también es que se repite cuatro veces, luego otra vez se queda en Fa. Y vuelve a entrar al puente. Y cuando estés frente a mí, y cuando estés frente a ti, al fin te veré. Y otra vez se repite. Aquí básicamente las veces que se repitan son los mismos acordes que ya hemos visto. Y luego se queda ya como un pianito así, un instrumental. Y empiezan a ministrar. Ahí va Fa sostenido, Sol sostenido, Fa mayor. Que son los mismos acordes que el coro, ¿ok? De ahí. Después eso, así como un espontáneo podría decirse que es con estas mismas notas. Que es donde dice el espíritu y la novia dicen, ven. Si gustan, les pongo un poquitito de volumen en esa parte para que vean qué parte es la que les digo. Que es donde dice el espíritu y el espíritu y el espíritu y el espíritu. Ok, y ahí repiten otra vez el espíritu y la novia dicen, ven. Y se quedan otra vez con las mismas notas. Y luego para finalizar, regresan a la primera estropa. Que es básicamente el final. Que regresan a... Yo me muero de amor por verte. Rey de mi corazón, date prisa, yo quiero verte. Y terminan en un Fa sostenido. Ok, y bueno, básicamente esos serían todos los acordes que lleva la canción. Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes desean. Si es la primera vez que estás en este lugar, te invito a que te suscribas, ya que suscribiéndote estás apoyando este bonito proyecto. Además, te aseguro de que si revisas el canal, más de algún otro video te va a interesar. Si ya estás suscrito, te invito a que dejes tu like y tu comentario, ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas. Y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal. Allá no subo nada referente a tutoriales, pero puede ser que me quieras apoyar y tu apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente. A los que siempre dejan su like y su comentario. Y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Les mando un saludo y un abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Chao.